Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo etiquetas para sus cuadernos. Muchísimas gracias por estar en este video el día de hoy. Hoy les traigo un bonito pack de etiquetas que estuvimos editando en el directo de este viernes. ¿Qué pasó? Si ustedes quieren ver cómo fueron elaboradas, te voy a dejar el directo en el segundo en donde debes de ver para que veas cómo es que hice estas etiquetas. Son muy sencillas y yo creo que van de acuerdo a cualquier tipo de cuaderno o libro. Así que pues sin nada más que decir, vamos entonces a empezar. En la descripción del video vas a encontrar un enlace que te direccionará a mi blog en donde vas a encontrar los enlaces para que descargues estos cuatro packs o bueno, los que a ti más te gusten. Son etiquetas básicas, etiquetas cute, kawaii y vintage. Espero que te gusten. Cuando te hayas descargado los archivos, van a ser un archivo .rar. Le vas a dar clic derecho y vas a elegir la opción extraer aquí. Una vez que hayas extraído, tendrás las carpetas correspondientes. La primera carpeta son estas etiquetas que son de BTS. Me gustaron muchísimo cómo se ven. Se ven muy bonitas y tienen cuatro espacios para que tú los llenes con tus datos. Si tú quieres editar esto y ponerlo en la computadora, ahorita más adelante te voy a explicar cómo poder llenar esto con tus mismos datos ya para que no tengas que escribir a mano, sino que puedas encimarlo en texto. Bien, esas serían las primeras. Después vienen las etiquetas cute, que son etiquetas que me fueron pidiendo en el directo y otras que se me parecieron muy bonito hacerlas. Y pues aquí están. Espero que te gusten. Están súper bonitas y son un total de 10. Las siguientes solamente son 6, pero son de esta como temática de Sanrio, que es muy kawaii. Me gustan muchísimo cómo se ven y espero que te gusten y que las puedas utilizar. Estas están bien bonitas, a mí me encantaron. Por último vienen las vintage, que son 7. Son así como más puro frame, no hay ningún dibujo. Y pues espero que te gusten. Esta la puedes repetir para tus libros porque está muy sencilla y creo que va muy bien. Me gusta muchísimo cómo se ven y pues espero que a ti también te gusten. Cuando tú tengas listo el archivo, bueno los archivos de las etiquetas que quieres utilizar, lo que van a hacer es en un Word van a arrastrar alguna etiqueta. Yo en este caso voy a arrastrar una etiqueta aquí a mi Word. Aquí está. Y ahora lo que sigue es ir aquí en la esquinita y hacerla del tamaño que yo necesito. Si vamos aquí donde dice formato de imagen, vamos a ver el tamaño de ancho y de largo. Aquí ustedes lo pueden modificar a como ustedes deseen. Por ejemplo de 5 centímetros, se les va a hacer automáticamente el largo que debe de ser. Si ustedes lo quisieran de menos de 4 centímetros, dan en Enter y ahí les saldría. Le vamos a dar clic derecho, si les sale esta opción de una vez se lo ponen aquí para ponerlo detrás del texto. Aquí está detrás del texto que es esto. Y aquí nosotros ya podemos mover esto aquí. Lo acomodamos y hacemos exactamente lo mismo si queremos las mismas. Control C, Control V y vamos a ir copiando para que sea del mismo. Si no, pues lo que tendríamos que hacer sería agregar otra. Por ejemplo voy a agregar esta de aquí. La voy a arrastrar. Voy a darle clic después aquí detrás del texto y le voy a poner 4 centímetros. Para que me dé el tamaño de las anteriores. Miren, si se dan cuenta es el mismo tamaño porque estoy trabajando exactamente en la misma forma, solo que con diferente diseño. Control C, Control V y así lo vamos a ir haciendo. Bueno, una vez que ustedes pusieron eso, ya nada más queda insertar un cuadro de texto. Que aquí está, aquí lo pueden encontrar, aquí está el cuadro de texto. Al añadirse esto ya ustedes lo pueden borrar y por ejemplo ponen su nombre. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic al recuadro este de aquí. Le vamos a dar clic derecho. Relleno, sin relleno, ahí está. Y lo vamos a acomodar aquí. Nada más que tienen que tener cuidado para acomodarlo bien. Lo vamos a poner delante del texto. Para poderlo manipular como nosotros queramos. Miren, ahí está. Ahí tiene un borde. Ok, le damos aquí en relleno, contorno. Sin contorno, ahí está. Yo traía un contorno porque así viene por defecto el cuadro de texto. Cuando le ponen en insertar, cuadro de texto. Este es el que usamos, el simple. Pero bueno, este texto lo que tiene es que tiene un fondo blanco. Que está aquí el relleno, sin relleno, contorno, sin contorno. Y ya le ponen. Yo la verdad que ya no sé cómo se manejen los salones. Ya sé muchísimo que no voy a la escuela. Así que, pues yo creo que es algo así. Aquí estaría el nombre de la escuela. Y acá estaría el nombre del profesor. Yo creo que hasta arriba. O no sé si manejen nombre de escuela o sería la materia. Así que ya ustedes acomodan como ustedes crean que va mejor esto. Yo creo que hasta arriba va la materia. Pueden dar control-c, control-v para pegar mejor el texto. Y que pues sea más fácil. Y aquí le ponen, para que le salga más fácil, podemos seleccionar esto y centrarlo. Ahí. Y ya nada más. Creo que ya el nombre de la escuela ya no se pone. No se debería de poner. Y aquí vamos a centrarlo. Y ya le ponemos el nombre del profesor. Así quedaría nuestra etiqueta. Ahora, ustedes si quieren cambiarle la fuente, se la pueden cambiar. Yo en este caso te aconsejo que utilices una fuente que sea muy visible, muy bonita. Así como está muy simple. Porque realmente lo que pues está bonito en nuestra etiqueta es lo demás. Si quieres hacerla más grande, la puedes hacer más grande. Todavía cabe un poquito más aquí. Para que pues la puedas editar. Hay una letra que me gusta mucho. Podemos ponerla century gothic. Ay, me encanta esta letra. Esta letra me gusta mucho cuando no está negrita. Pero en este caso la vamos a dejar así. Miren, por ejemplo, nada más. Vamos a dejar en negrito lo que es el nombre. El nombre de, miren aquí ya se me fue para abajo, ahorita lo acomodamos. El nombre del, de la materia. Ahí está. Y vamos a hacer esto más acá. Para después centrarlo aquí. Por eso les digo que utilicen una fuente que venga por defecto en su computadora. Para que. Voy a hacerlo así. Ahí está. Y listo. Dan un clic aquí abajo porque si nada enter les va a salir otra línea de texto. Entonces yo creo que sí estarían muy bonitas sus, sus etiquetas. Ya esto simplemente lo van pegando y lo van copiando aquí. Asegúrense, asegúrense mucho con control y la ruedita del, del mouse. Para hacer zoom y ver que está todo bien centrado. Por ejemplo, esta. Y también traten de hacer esto más, más centrado, más, más limpio. Porque yo lo tengo aquí todo feo. Miren, ahí está. Que quede bien centrado, bien centrado. Recuerden, la fuente es century gothic tamaño 11. Y queda muy bien, queda muy bien. Ustedes pueden poner hasta comitas aquí. Y listo. Es más, hasta pueden poner un espacio en cada letra para que se vea bonito también. Combine, se vea bien. Pero bueno, esto ya es a decisión de ustedes. De cómo van a ir editando. Recuerden, century gothic tamaño 11. Me gusta cómo se ve este texto en este... Miren, voy a bajar esto más. Estaba muy arriba. Este texto en estas etiquetas. En las demás es lo mismo porque estamos igual trabajando en un circulito. Bueno, no en un círculo no. En rectángulos redondeados para esto. Lo último que tendremos que hacer es guardarlo como PDF. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a darle click aquí donde dice archivo. Le vamos a dar en guardar. O guardar como. Elegimos el escritorio. Le damos aquí en donde está este texto. Bueno, el tipo de documento. Elegimos PDF y le damos en guardar. Entonces se va a guardar en el escritorio. Y se va a abrir acá. Entonces en esta parte de aquí ya no vamos a poder mover ni hacer nada. O por ejemplo, ustedes cuando lo vayan a imprimir no se les va a desconfigurar el texto. O mejor dicho, no desconfigurar. Mover el texto. Porque en algunas ocasiones los textos terminan movidos. Yo te recomiendo que si lo vas a llevar a imprimir. Te lo lleves en un documento de PDF. Para que así tengas tus etiquetas. Y pues nada. Ahora si esto vendría siendo todo de este video. Espero que te haya gustado. Te haya servido. Nuevamente te repito. Si tienes alguna pregunta o alguna duda. No dejes de comentarla aquí abajo. Y pues nada. Muchísimas gracias. Para Milba. Selene. Sebastián. Amé. Azni. Enrique. Pao Buni. Cristel. Ginata. Carla. Ni. Isis. Maximiliano. Y Gretel. Muchísimas gracias por dejar sus comentarios. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube vaya de chismoso cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que decir me despido deseándote una muy bonita tarde noche mañana madrugada a la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.